Los servicios operativos municipales intensifican en estos días de vacaciones escolares los trabajos en las obras de mejora y acondicionamiento del entorno del vial que transita ante el edificio de la Seguridad Social y que conduce a una de las entradas al Colegio Huertas Viejas. Las obras que afrontan su fase final incluyen una mejora integral de la zona tanto en el firme de la calzada como en la iluminación y la reordenación de los estacionamientos. Hemos ya acometido la actuación en un punto negro de totalmente colapso de tráfico a la hora de la coincidencia, la entrada y salida del centro educativo de Huertas Viejas que tenemos aquí a nuestro lado y coincidiendo también con las horas de mayor asistencia a las dependencias estatales como en la Seguridad Social y la Tesorería y que esta calle terminaba en fondo de saco y no tenía ninguna posibilidad de evacuación de vehículos. Dentro de pocas semanas vamos a tener finalizada esta actuación que ya aprovechando, dando una salida que vamos a dar a esta calle hacia abajo pues se va a reordenar todo lo que son los aparcamientos, se va a faltar toda la calle y se van a mejorar las condiciones de luminosidad y de accesibilidad. Las actuaciones cuentan con financiación de los planes provinciales en un 80% y el 20% restante lo asume el consistorio con recursos propios. La marcha de las obras se encuentran dentro de los plazos iniciales programados en un vial que en su parte más estrecha contará con 3 metros y medio de ancho. El coste de la actuación va a suponer 108.000 euros, de los cuales el 80% lo financia la Diputación Provincial de Málaga y el 20% el ayuntamiento. Es un proyecto cofinanciado, como en otras ocasiones, es una actuación muy, muy completa que se ha hecho cuidando y teniendo en cuenta el no dañar la zona jardinada, por lo tanto, por parte de los técnicos municipales, se ha estudiado adecuadamente para dejar el mayor número de zona verde y de no actuar mucho sobre ella y buscando la mejor forma de accesibilidad y movilidad. Los trabajos han incorporado una serie de actuaciones específicas que una vez iniciadas las obras se han visto conveniente acometer. Una de ellas, la instalación de un nuevo portón de acceso al Colegio Huertas Viejas, en una inversión que el AMPA del centro decidió acometer y con la que el consistorio está colaborando. Fruto de las conversaciones y de las reuniones que mantiene la Concejalía de Educación, al mismo tiempo con el AMPA y con la dirección del centro, pues no se solicitó a los servicios operativos que se colaborase con ellos, se programó estos trabajos a lo largo de la Semana Santa para que el centro no tuviese actividad, es una actuación compartida, como bien has dicho, conjuntamente el AMPA con el área de los servicios operativos. El AMPA, con las empresas que han contratado, pues van a reutilizar la puerta que ya había, la van a hacer, digamos, una puerta rígida, no va a ser abatible, de corredera y de muy poco mantenimiento y bastante segura, porque cumplirá totalmente la normativa. Otra de las actuaciones incorporadas a esta obra ha sido la nueva señalización de la Fuente del Deseo que discurre por la zona y a la que también se ha prestado una especial atención. Hay un acuífero que históricamente ha estado aquí, que le decían, tenía puesto un monolito donde decía Fuente del Deseo, ¿no? Entonces, por parte nuestra, el equipo de gobierno, pues teníamos también especial interés en que se conservase, aunque a lo largo de estos últimos años no haya llovido mucho, pero en años anteriores era una gran cantidad de agua la que emanaba de esa fuente. Se reconstruirá un monolito y se le volverá a poner, bueno, pues su indicativo de Fuente del Deseo.